Este año el Centro de Convivencia Ciudadana premiará a los mejores estudiantes de los colegios de la Comuna Nº 5 y de San Rafael de Chucurí con un maravilloso viaje al Parque Explora. Los niños que van a ser beneficiados en este viaje son los niños que ocuparon el primero y segundo lugar de los colegios públicos de Barranca Bermeja. También está vinculado porque tiene un proceso con la ludoteca navegatora el Colegio de San Rafael de Chucurí. Del 10 al 12 de diciembre además de visitar el Parque Explora donde van a divertirse enriqueciendo su conocimiento podrán conocer mucho más de Medellín. El viaje está programado para el 9, 10 y 11 de diciembre, van a asistir al Parque Explora, vamos a ir al pueblito paisa y a poder observar el alumbrado público de Medellín. Felicitaciones a los estudiantes seleccionados, ser un excelente alumno tiene su recompensa y el objetivo del Centro de Convivencia Ciudadana es seguir motivándolos año a año.